Bienvenidos a Epicentro, la radio especializada en protección civil. Como ustedes saben, Epicentro es una iniciativa que tiene por objetivo llevar la cultura de la prevención, de la autoprotección, de la protección civil, de la seguridad y salud en el trabajo y de la gestión de riesgos a todos los rincones de México y ahora de Latinoamérica. Claro, sí, hemos crecido. Estamos aquí platicando hoy en día con nuestro colega y amigo, invitado ya en muchas ocasiones de este programa, el doctor José Antonio Llano. Doctor, gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenido. Y también nos acompaña... Muchas tardes. El colega, presidente del capítulo Ciudad de México, del Colegio de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, el arquitecto Guillermo Soto. Memo. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. El tema aquí, vamos a hablar de emergencias químicas. No es que esté en boga, no es que ya la habíamos hablado, pero vamos a hablar otra vez de emergencias químicas. Vamos a analizar el qué hacer, qué no hacer, cómo reaccionar. Vamos a tratar de poner un ABC muy sencillito de emergencias químicas. Claro, ¿no? Y algunas tecnologías que nos pueden ayudar. Para que ahorita ahí mi gente de estudio me ayude con la presentación, por favor. Pero mientras vamos a platicar qué es y qué no es, Doc. O sea, aquí hay un tema que en el tema de emergencias químicas hay siempre más preguntas que respuestas. Claro, no, es que primero el contexto es que hay más de 35 millones de sustancias químicas. Se están normadas 730 por las normas de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El sector de la presentación se me va ayudando, por favor. Entonces, ¿y cuáles son las más frecuentes y comunes, no? Después, adicional a esto, si la gente se empieza a preocupar porque te van a robar un camión porque eres precursor de drogas, pues lo rotulas hasta diferente para adivinuir tu riesgo de asalto, no el riesgo químico, no? Entonces, pues sigue estando temas. O sea, es decir, en el tema químico, la entrada es que es mucha la información. Exacto. 35 millones de sustancias peligrosas. Es correcto, sí. 730 normadas. Normadas que conocemos y que están muy bien establecidas. Y que me imagino son las más usadas. Es correcto, la más común es el mercado. Y aún así, para prenderse 730 hojas de seguridad, pues es imposible. Entonces, por eso es que da esa inseguridad del tema químico siempre, ¿no? Es correcto, sí. Y cada una tiene características muy específicas. Y forma de actuar con ellas y la tendencia y cómo saber o dejarlo quemarse o no echarle nada, porque después el agua arriba el tema, ¿no? Es a lo que voy, ¿no? Y ahí, por eso es que le pedimos que nos acompañara en esta mesa, por su experiencia desde el lado de la autoridad. Y, de repente, es lo mismo para los compañeros en, vamos a hablar a nivel federal, llegas, no necesariamente se está incendiando, hay un derrame, lo que sea, una emergencia química. Ahorita empezamos a hablar ya de particularidades. De entrada hay un conflicto en saber qué sustancia es la que hay ahí, ¿no? Así es, hay muy poca capacitación, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Regularmente, lo único que nos protege es el chaleco de protección civil y el de la autoridad correspondiente. Y pensamos que eso es lo que nos va a eximir de un riesgo de muerte o alguna situación así, ¿no? ¿La podemos poner allá? ¿A que la vayamos proyectando? Entonces, básicamente, yo creo que hay que tecnificar o meterle tecnología al ámbito de la atención a la respuesta. Yo quisiera complementar eso, o sea, no es que haya muy poca preparación, pero el primer respondiente generalmente es el que se enfrenta a ese dilema, ¿no? Claro. O sea, es decir, hay muy buenas unidades hazmat, hay gente muy bien preparada en este país para atenderlo, pero no está dispersa por todo el territorio. No, no, no. Y no sabemos hacer preguntas hasta el primero que te está haciendo la llamada, ¿no? Porque después nos escudamos en donde, oye, es que necesito que vaya un primer respondiente para que me haga un diagnóstico. Pues ve haciendo preguntas adecuadas que te pueden dar directrices de qué necesitas para atender la emergencia. Entonces, empezamos con un ABC, Doc. Yo me entero que hay una emergencia, vamos a poner la más sencilla, que generalmente es derrame, ¿no? Es correcto, sí. Yo sé que hay una emergencia química, yo soy un primer respondiente de una UPC, soy un servidor público recién entrando a la protección civil, ¿no? Ya que hubo cambio de gobierno, hay muchos así, que también se vale. Y me encuentro con el tema de que hay un derrame de una sustancia. O sea, me llaman por, o soy un policía también se vale, ¿no? Se acabó. Se vale, son generalmente los que llegan primero. ¿Qué sería en el paso A lo primero que tendría que preguntar? O sea, hacer preguntas correctas. La primera es ubicación. ¿En dónde estoy? ¿Qué hay al lado? ¿Qué referencia hay? ¿Qué es lo que se está derramando? ¿Es un tambo o es un autotanque? O sea, lo primero es dónde y segundo qué. ¿Qué? Y lo tercero es de dónde se derrama. Sí, sí. Y si hay algún tipo o este, tiene algún holograma específico, si tiene algún número en donde te puedan dar la referencia. Ok, buscar del lugar en donde se está derramando. En el mismo camión. Que generalmente era este rombo. Exactamente, un numérico ahí. ¿Y se va a seguir usando con el tema de...? Ya estamos todos ahora sí que homologados de acuerdo a nivel mundial. Entonces ya lo que era la NFPA ya desapareció y ahora todos estamos con nuevos pictogramas, ¿no? Pero esos nuevos pictogramas incluyen ese número de identificación todavía de la sustancia. No, bueno, es que los camiones por norma deben traer un número específico para saber qué riesgo se está trayendo. Muy bien. Y en este sentido, entonces, un primer respondiente, Memo, debe de empezar a ubicar estos datos. ¿Dónde estoy? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se está derramando? ¿Y de dónde se está derramando? Y si no lo sabe, buscar algún pictograma, algún número. Incluso, lo sé, muchos camiones que manejan este tipo de sustancias vienen rotulados con un número de emergencias. Exactamente. Eso es lo que deben de buscar, ¿correcto? Es así. Eso es lo que puedes estar pidiéndole datos, ¿no? Ok. Sí. Porque este puede ser la primera parte. Después, bueno, pasa un coche cerca y si es una sustancia inflamable, y el mismo calor del escape puede ser la primera causa, ¿no? Claro. Pero aún no sé qué sustancias estoy indagando. Exactamente. Por seguridad, yo acordono, retiro. O te alejas, sí, como primer respondiente o como tu persona, ¿no? Voy a tomar una distancia sana. Hablan de 300 metros. Algunas gentes que estuve yo en capacitación con ellos de explosivos, me decían que si lo alcanzabas a ver, estabas muy cerca. Entonces, a lo mejor 300 metros es una posición cercana, ¿no? Sí. Ok. Entonces, no sé qué sustancia es. Una medida estándar, no va a ser siempre la misma, entiendo, pero una medida estándar cuando aún no sé qué sustancia es, son los 300 metros. Como primera fase, sí. Yo, mi equipo y la población civil todavía más lejos, ¿no? Todavía más allá. Aquí hablamos de lo de las zonas, ¿no, Memo? Así es. Es importante primero dar la seguridad a los equipos de respuesta inmediata y pedir el apoyo de la autoridad para que ellos sean los que hagan esa primera evacuación de la zona caliente que se le llama, ¿no? Ok. Marca una zona caliente de 300 metros porque no sé qué es. No tienes ni una idea de qué está pasando. Una zona tibia entre 300 y 500 metros. Por lo menos. Y una zona fría fuera de los 500 metros. Y si es en la noche, se ponen distancias más largas, ¿sí? ¿Por qué esto en la noche? Porque la dispersión de los gases están afectadas primero, la altitud, segundo, temperatura. Ok. Entonces, no es lo mismo que la emergencia química sea en la tarde, que está bajando la temperatura, que sea mediodía, donde tenemos 25, 30 o 45 grados en algunos lugares, el proceso se va a dispersar más rápido. Ok. Entonces, ¿tú recomendarías meterle qué? 100, 200 metros más. Por lo menos. Digo, más vale que sobre a que tengamos un desaguisado. Es muy importante tomar en cuenta la dirección del viento. O sea, en todos los protocolos es el viento debe pegar en tu espalda para evitar que tengas una ráfaga que te mande hacia tu persona esa sustancia química. O sea, pero estoy hablando de un escenario donde yo ya pregunté o yo ya notifiqué a mi base dónde estoy, vi un pictograma, lo mando. A lo mejor yo no sé qué es, ¿no? Lo que les decía, lo típico, un policía de caminos que se cruza con un derrame en una carretera, empieza con esto y haciendo un parímetro. Aquí hay miedo de actuar a veces, Memo. O sea, es decir, de repente es la autoridad, no digamos la autoridad capacitada, el primer respondiente, el que a lo mejor no conoce qué hacer. Hay miedo de actuar, decir, oye, pues es que 300 metros significan encerrar la carretera de ida y vuelta. No, yo creo que no. Por ejemplo, casos muy típicos que tuvimos hace algunos años es hay una curva en la carretera a México por Navaja donde siempre se voltea el traje. La pera. Y no, saliendo de la caseta, la primerita. Ah, la primerita, la primerita. Sí, la Diabla se la llama. Inclusive, todo es de accionar de los bomberos de la Ciudad de México, de la estación Tlalpa. Entonces, ahí ya se sabe, cierras la caseta y pides el paso vehicular, pues un detonante y haces tu evacuación a manera de que puedas primero identificar el riesgo y después atenderlo. Entonces, o sea, yo creo que a nivel federal ni a nivel local no hay miedo de que tengas que temblar la mano. No te debe de temblar la mano. No, lo hicimos muchas veces y cerramos. Nada de que llegue después el ingeniero químico especialista. Nada de que llegue el ingeniero químico especialista y te diga, ay, no manches, no valía la pena cerrar la caseta. Así es. O sea, sin miedo a que... Mira, el tomarse o el ser cautos en esto, pues ha generado una serie de problemas. Yo creo que sí hay que ser duros hasta que estar controlado y que sea una situación segura. Más vale pecar de abusivos que de poco, de mucho corazón. Muy bien. Y considerar que si es en la noche, una mayor distancia. Es correcto, sí. Ahora, yo sé que los vehículos de emergencia, incluso creo que también las unidades de seguridad pública deben de cargar esta guía, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya la tenemos en Android. En forma digital todo el mundo la debe tener. Si está en la policía o esa autoridad, ¿no? Para por lo menos leer qué hay que hacer. Ahí te dice las distancias y es una referencia. ¿Cómo se usa esta guía? Vamos a ponerlo por ABC. ¿Cómo se llama? ¿Cómo la uso? ¿Cómo la identifico? Sí, hay más de una aplicación, ¿no? O sea, hoy en día, afortunadamente, la tecnología nos facilita, ¿no? Claro. Porque antes yo me acuerdo que era lo primero que te decían que tenías que traer en la unidad, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿realmente la traen? Sería ese tema. Generalmente uno buscaría los camiones, autotransportes, por norma deben traerlo. Ok. Segundo, ellos, si tú puedes acercarte a la cabina y no es un riesgo, ahí debe venir la hoja de transporte con su hoja de seguridad. O sea, entonces, sí hay información cercana, ¿no? Estoy hablando de un camión. Si es un tren, bueno, pues los ingenieros maquinistas deben traer en su hoja de transportación. Ok. Traigo estos productos, estos son los riesgos, ¿no? Porque aquí hablamos de un camión o de un tren que puede traer 100 vagones con diferentes riesgos, ¿no? Entonces hablamos de preguntarle al operador. Es correcto. Lo primero sería eso. O sea, buscar información y una fuente confiable de eso. Que el operador mismo. En el mejor de los casos, ¿no? Pero puede ser que el operador esté igual lesionado, no te pueda dar información. Hay algo muy importante. Recomendación. Traer a la mano unos binoculares en tu equipo. Tranquilo, porque eso te va a evitar que te vayas a ver los números del rombo. Claro. Y ya mantienes esa distancia que recomienda el ingeniero. Ajá. Sí, eso es básico, ¿no? Todo lo que te pueda facilitar al llegar a esa información, ¿no? Y lo principal es, pues, evitar el caos. Ok. Porque después la gente se siente confiada, se acerca y es todo un tema, ¿no? Sí. Entonces, tomar esa distancia es por propia seguridad de uno mismo, ¿no? Digo, lo hablábamos la otra vez, Memo, pero me interesa tu opinión, ¿no? De repente lo complicado es hacer que la gente se aleje, ¿no? Así es. Ya ha estado adentro, ya es muy peligroso. La ventaja de los eventos repetitivos, ventaja entre comillas, es que, por ejemplo, la gente en la carretera por la vaca ya sabe que se va, o sea, se mueve porque hay un descubrimiento de algo, se mete en la canaleta que está a la orilla de la carretera y saben que están en riesgo. Entonces, ya acceden más rápido, más fácil. El problema es con la gente que desconoce qué es lo que está pasando o es un evento nuevo. Pocas veces justo para ellos, ¿no? Ok. Y además tenemos una tendencia en México, siempre queremos ayudar, ¿no? Se está quemando el camión, queremos ir a sacar a alguien. Se está un derrame, no sabemos de qué es, pero pues vamos a ir a sacar el chofer. Pero fíjate que lo que comentaste me gustó mucho, ¿no? Eso de traer una ayuda visual. Gracias. Traer una ayuda visual para que sin acercarnos al camión, primero ratifiquemos qué es, ¿no? Y aquí sí, Doc, ayúdame un poquito, ¿qué cosas pueden ser? Bueno, digo, ya sé que son 730 posibilidades, ¿no? Pero digamos que es lo más común, ¿no? Bueno, ácidos principalmente. Entonces buscaríamos una unidad como un tubo y aparte con flejes alrededor. Eso te da una directriz que puede ser que o transporta gasolina o algún ácido está transportando. Como flejes. A ver, ayúdame. Si pudiéramos ver, aquí estaría un ejemplo. No se alcanza a ver muy bien en el monitor, pues se los vamos a ir describiendo. Este tanque que está volcado. ¿Es un autotanque? Es un autotanque. Vemos estas líneas que están más o menos a dos metros por entre una y otra. Ah, ya, ya, como este refuerzo. Es un refuerzo. Es una costilla del mismo material que refuerza el círculo. Exactamente. ¿Desde ahí ya te habla que es algo más corrosivo? Es corrosivo o ácido. O ácido. O gasolinas. En este caso ahora son la moda, ¿no? Vengo regresando de Veracruz y me encontré en el número de camiones. Esto lo ponen simple y sencillamente por refuerzo. Sí. Para que sea más sólido. Más sólido. Más estructural. Sí. Y de hecho, el mismo material del cilindro te da la idea de lo que está transportando. Porque en este caso que es acero inoxidable. Sí, es alguna cosa utilizada para la industria alimentaria, pero está reforzado, ¿no? En los autotanques cambia mucho porque viene en un doble refuerzo. O sea, aquí estarían todas las variables que tenemos de riesgo, ¿no? A ver, aquí les voy a empezar a describir un poquito para... Los tenemos desde el primero que dice 130 y... Bueno, todos son sus estándares, pero si ves hay algunos que están reforzados y otros son sin costilla, ¿no? Esta no la vas a dejar, Doc. Sí. Esta, Héctor, la podemos compartir de alguna manera. Es un link de OneDrive o algo para quien nos está viendo. Es una tabla de identificación para remol. Está muy interesante porque tiene, por ejemplo, la figura común, ¿no? De autotanques para líquidos corrosivos, autotanques tolva para graneles secos, para los de alta presión, desde la forma se ve, ¿no? Tipo casi un misil, ¿no? Sí, sí, sí. Para que contenga realmente los gases de una manera correcta. Para líquidos criogénicos, es decir, en frío totalmente. Para gas comprimido, eso está muy interesante. Ese son principalmente sidrógeno eso. Si tú ves así cinco o siete salchichas en un triángulo, pequeñas, son principalmente sidrógeno lo que se traslada ahí. Y bueno, por ejemplo, hay unos de carga mixta. Hay algunos que vienen desde fuera, que son estos muy reforzados, que vienen en un... ¿Para qué son estos de vacío, Doc? Ese que viene en tanque cargado al vacío. Son presurizados principalmente. El producto necesita ir al alto vacío. Los intermodales son sustancias químicas que vienen en traslado para plantas. Y principalmente son riesgos muy importantes. Estos son algunos, me imagino que... No es toda la variedad de transporte que tenemos. No hay más. No hay más. No hay diferencia. En este caso, el de hidrocarburos sería el segundo. El segundo, sí. Líquidos corrosivos o... Ok. Muy interesante. Con esto, hasta cuando va uno conduciendo con la familia, ya sabe, oye, lo paso o me voy atrás de él, ¿no? Entonces, no es... Ahorita nos vas a decir cuáles pasas tú, cuáles te vas atrás para saber. Sí, para... Si va uno despacio, pues, o los dejo, me echo un café y los dejo pasar, ¿no? A ver. Contengo a la gente, hago un perímetro de seguridad, saco datos, investigo qué es, me ayudo de temas visuales. A lo mejor no llevo unos binoculares, pero hago un zoom con mi cámara del celular, ¿no? Y trato de detectarlo. Y en ese zoom, incluso reconocer el tipo de tanque me puede ayudar a darme una idea, ¿no? Claro, empiezas tú a... Y tú ya me dijiste, el que tiene estos flejes, agua, ¿no? Sí, es ácidos y va a haber un tema. El... Tu producto favorito, el amoníaco, ¿en qué tipo de transporte? Es presurizado. Es un gas presurizado. Sería la salchicha... La salchicha. Alta presión. El 117. Sí. Y también eso aguas, ¿no? Pues sí, bueno, este... Por lo menos a alarma. Hay gases que tienen olor y otros que no sabemos de ellos, ¿no? Entonces, por lo menos este tanque te dice, oye, esto vuela amoníaco y la gente sabe, ¿no? Y la nube tiene... Es autoalarmante, ¿no? Por decirlo. La nube se ve aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya aquí Memo nos hizo favor, me lo prestas, Memo, para ver si se alcanza a ver en pantalla. Hay muchísimas aplicaciones ya. Igual hay, este... Héctor, si me ayudas poniendo algún link de alguna. De hecho, vienen también los tipos de transporte. Sí, ahí vienen todos los estándares, no hay más. Ajá, el número de la sustancia, los carteles, materiales. Pero sobre todo, por ejemplo, las guías. Voy a ver, ¿cuál te gusta que abramos, Doc? Hay una muy interesante, donde... Que es la que yo ocupo, como dice el ingeniero, cuando voy a través de un tráiler, saco mi teléfono, le pongo el número del rombo... Es correcto. Y de manera inmediata te dice que lo que está transportando ya tomas tu... Tu distancia. Tu medida. ¿Cuál abrimos, Doc? La que quieras, va. A ver. Esta guía principalmente se hizo a través de una alianza con Estados Unidos, Canadá y México. Y es internacionalmente vista, reconocida. De hecho, hay un evento binacional de ayuda mutua entre México y Estados Unidos, en diferentes puntos de la frontera, donde gente de Progepa y lo que se llama la FEMA, que es Protección Civil Gringa, hacen estos eventos binacionales y se ayudan entre ellos, ¿no? Es un tema... De hecho, yo los vengo promoviendo un poco que viene... Ya llevamos desde 12 años, desde el 2012, haciendo la Semana Nacional de la Preparación para Emergencias Químicas. Entonces, es importante que todo el mundo nos preparemos, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí abrí el de guía 140 oxidantes y le llegó un mensaje raro a Memo al mismo tiempo. No lo vamos a comprometer. Dice, peligros potenciales, incendio, explosión. Estas sustancias aceleran su combustión cuando se involucran en un incendio. Algunos pueden descomponerse explosivamente cuando se calientan e involucran. Pero lo que te dice es que los 140 en general son oxidantes. Entonces, sí, ese grupo o esa familia de gases, no es uno solo. Y te dice, los riesgos a la inhalación, ingestión o contacto piel-ojos con los vapores sustancias puede causar daños severos, quemaduras o la muerte. El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y o tóxicos. Entonces, ya te dice, seguridad pública, ¿qué hacer? Llamar primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento de embarque, que es el mismo que debe venir rotulado en el transporte. Y si no lo conoces, llamar al genérico, ¿no? Es por el que trae uno, nueve o once. Ok. O en el forro de la Contrapa, el mismo libro trae... A ANIC, que sería la Asociación de Ingeniería de Químicas. Ellos te dan referencia y te pueden ayudar. O, por ejemplo, ya te dice, ropa protectora. Use el equipo. Ya puso el link a Héctor. Ladrón ya nos apoyó. Ladrón, ¿le mandas tu factura a Héctor, por favor? Si estás haciendo su trabajo, cobran. O sea, no se vale. Ropa protectora. Use el equipo de aire autónomo de presión positiva. Use ropa protectora contra los productos químicos, el cual está específicamente recomendado por el fabricante. Y traje para bomberos profesionales proporcionará solamente protección limitada. Entonces, es decir, si es un oxidante, no con el traje bombero. No, no, nada. Aunque tu comandante diga, órale, no saco yo. El librito dice que no y no me meto. Claro. Diría un buen amigo por ahí. Pues es que la bronca es que sepan leer primero, ¿no? Qué malvado. No, está bien. Es que es la verdad. O sea, que lo hagan. Estamos de ABC hoy, ¿no? De poquito en poquito. Porque el otro día me dijeron, es que siempre que hablan de cosas químicas se van así muy... Y bueno, la parte favorita de este tema, si se alcanza a ver en pantalla. Ese es el numérico que buscas. Ayúdame, por favor. Exactamente. Ese es el donde tú pones los numéricos y buscas la sustancia. Y ahorita alguien nos va a escribir. Ay, sí, ya lo sabíamos. Bueno, igual y no. Hace el rato alguien estaba preguntando que si, qué olía, si el mercantil. Ahí está. Ahí está. Déjalo tanto. Lo que quiero que vean es que ahí tú configuras y pones el número de la sustancia que va a venir rotulado en ese rombo, en el camión, ¿no? Sí, es correcto. Y ya te da un genérico. O sea, de lo muy general, nos hemos ido acoplando a lo muy particular para hacer hasta máximo, creo que son 210, pero empezamos 120, 112. Entonces, tú pones ahí, ponle un número. A ver, ayúdame. Ponle el 141. 141. 141. Dicen todos. Entonces, sí. Mira, te digo que no es cualquier cosa. Hay que saberse los números. En sistema decimal, no. Eso es. Ahí está. Y dale a buscar. Sí, espero Memo traiga datos. Y hazlo rápido porque si le llega otra vez ese mensaje a Memo. Se va a ver muy evidente. Se va a ver muy mal ahí. ¿Ya abrió? A ver, pásamelo. Vamos a leer un poquito. Muchas gracias. Entonces, si ven, es una guía rápida, fácil de usarse. Fíjate, este es el 1411. Hidruro, hetero, de litio y aluminio. Sustancias reactivas con el agua. O sea, este no agua. Ese no hay que echar el agua. Es muy importante. A las emergencias y los bomberos. A lo mejor no. Por ejemplo, te dice, en Canadá puede requerirse para este producto un plan de asistencia en respuesta a emergencias. Será. O sea, por favor, consulte los documentos de embarque y de elección del procedimiento. O sea, no lo puedes meter a Canadá. No, no, no. Es un tema restringido porque es altamente riesgoso. Fíjate, aquí sí te dice, claro, incendio. Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, aísle 800 metros, una media milla a la redonda y también considere la evacuación inicial a la redonda de 800 metros. Están, 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 están. Yo también voy a decir, ¿cómo me he ido a 800 metros? Están platicando también de eso, ¿no? No, sí, esto significa no usar agua, espuma, incendio pequeño, polvos químicos secos, carbonato de sodio, cal o arena. Incendio grande, usar arena seca, polvo químico seco, cal, carbonato. Mueve los contenedores del área del fuego si lo pueden hacer sin ningún riesgo. O sea, es decir, retirar el resto de contenedores. Un ferrocarril, solo uno se está incendiando y si puede ir jalando ese tipo de transporte hacia otra área segura, ¿no? Usar equipo de aero, aire autónomo de presión positiva, ropa protectora de los productos químicos, el traje de protección estructural de bomberos provee protección limitada, o sea, no usarlo. En situaciones de incendio no es efectivo en derrames con posible contacto directo con la sustancia. Está, está. Está muy fácil de usarse, ¿no? O sea, hay herramientas actualmente. Si nos las pasamos viendo el celular, con 20 cosas. Te hablé a un cliente. Eliminar todas las... Puedes descartar. Rubén, ahorita te llaman. Derrame o fuga. Eliminar todas las fuentes de ignición, no fumar, no usar bengalas, chispas o yo. Es que es algo que comentábamos que... Y seguramente alguien nos va a poner ahí en timeline, ¿no? Pues sí, mano, pero si se están fumando al lado de la gasolina, que no. Claro. Digo, pero bueno. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Detenga la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo. Use rocío de agua para reducir los vapores o desviar la nube de vapor solo para... Para eso. Que no entre en contacto con las... Para que no vaya hacia la población. Y aquí lo dice. Evite que los flujos de agua entren en contacto con el material derramado. Es decir, si yo pongo mi unidad aquí, puedo hacer una cortina para que el vapor no venga hacia ti. Pues no significa que vaya el... No vas a atacar el tema. Muy bien. Cubrir con tierra seca, arena seca u otro material no combustible. Digo, ahorita nos estamos yendo... Este no es muy común, ¿verdad? No, no es extraordinariamente riesgoso. Nos sacamos la lotería, ¿no? Sí, nos sacaste la lotería del tigre. Vamos a retomar un poquito. Yo ya avisé a mi base donde estoy. Entendí que es... Ajá. ¿De dónde se está fugando? Porque algo que no comentamos hace rato, Doc, es esta grafiquita que pusimos de cómo se pueden trasladar el tipo de autotanques. También aplica para trenes. Sí. Bueno, el tren tiene dos sistemas diferentes, o tres más bien son, ¿no? Nuevamente son presurizados, traen doble capa. O sea, son dos tanques al mismo tiempo. Es lo que me platicaba alguien de Ferromex. Me explicaba del tema este en alguna semana de seguridad. Y estos son más seguros y no son fáciles de fracturarse. Es decir, el impacto lo deben de... Deberían. No siempre, pero puede pasar. Van a 120, 130 kilómetros por hora. Deben tener ese tipo de seguridad, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Japón quedan más rápido, me imagino que ustedes tienen sus temas, ¿sí? Sí. Y aparte, digo, no es una mentira que la parte industrial se sigue moviendo así. Claro, sí. El tren sigue siendo más económico. Muy bien. A pesar de los bloqueos. Sí. A pesar de... Bendito Michoacán, te mandamos saludos. Este... Sí. Hoy venimos de bueno. Entonces, es que la gráfica no se ve, pero esas sí se las está compartiendo Héctor. Si no, se las puede poner ladrón de palabras. Te lo encargo a ti. Tú la tienes, la presentación. Pero es muy interesante esto. O sea, es decir, qué tipo de transporte podemos ver y ya desde ahí darnos una idea. Claro, sí. Ya puedes tú, como les digo, esto úselo hasta para cuando vaya uno con la familia, ¿no? Ahora, una cosa que una vez me decía, veía en un curso de esto, si me hubo no me dejará a mentir. Decían, no porque el autotanque diga Lala significa que adentro lleva leche. No, no sabemos ya. Ya realmente no sabemos. Ojo con eso, ¿no? Porque sí pasa. O dice Coca, pero puede ser un producto que utilizan para algún proceso industrial de ellos, ¿no? Claro. Puede ser un producto que está siendo transportado ilegalmente o un precursor de algo. Exacto. Que también tiene un uso ilegal, ¿no? Entonces, ahí es cuando... O legal, pero... No, legal, sí. El rótulo... Que lleva lo que debe llevar. No, no, no. Pero a veces dejan el nombre comercial, ¿no? Claro, sí. O sea, por ejemplo... Pero hay otra cosa dentro. ¿Cuál es la empresa que, por tradición, todos vemos, y ahorita le mandamos la factura, Héctor, que traslada oxígeno medicinal en la Ciudad de México? Entonces, hay dos. ¿No? Infra y... Infra y... Ajá. Pero no porque veas infra en el rótulo significa que forzosamente lleva oxígeno. No, no, no. Puede ser otro producto. Manejan oxido de fileno, tienen gases industriales, tienen su área de gases industriales y su área de gases medicinales, ¿no? Entonces, lo que estoy... Lo que les estoy tratando de comentar, porque es cierto, es no consideremos que porque el rótulo dice una cosa, el rótulo comercial, el producto es justo eso, ¿no? Claro. Por ejemplo, no porque es una pipa de Pemex, afuerzosamente es gasolina. Puede ser otra cosa. Sí, pues manejan químicos en el proceso petrolero, ¿no? Así es. Eso hay que tenerlo, porque de repente... No, es que yo en... En epicentro vi que ahí... Ya, damos por hecho que si decía Pemex era gas, no, no necesariamente, ¿no? Habría... Hay que buscar este rombo, este número, cómo identificarlo. Bien, ya sé qué es, ya hasta supe qué distancia me debo alejar, con qué ropa debo entrar. Ok. Y ya, entonces, ya dejamos al primer respondiente, ¿no? Ya hasta aquí llegó la labor de un primer respondiente. ¿Cuándo se complica el negocio? Cuando tenemos este tema en donde no sabemos si realmente es ese producto. Cuando es ilegal, ¿no? Sí, cuando es ilegal o no está rotulado o se robaron un cilindro de cloro que es en Guanajuato... O era una pick-up con un... O rayos X, ¿no? Entonces, ahí es a donde, bueno, hemos buscado ahí la tecnología para evitar esto, ¿no? Aquí viene un poquito lo que es enfrentarse a una acción. Un personal en la agencia se enfrenta a un tambor sin marca con productos químicos en un almacén abandonado. Los residentes se quejan de un olor fétido. También pasa mucho, ¿eh? Y de repente... No sabes en dónde estamos, ¿sí? Los olores nocivos están emanando de una escena de fuego, pero el olor no es natural. No, no debía ser. Y digo, y si es personal de emergencias, pues vas a ver a reconocer la diferencia entre uno y otro. ¿Se está quemando algo o no sé qué se está quemando? Ok. Entonces, después de todo esto, bueno, ¿cómo voy a saber? ¿Es un producto desconocido? ¿Es tóxico o no es tóxico? ¿Necesito una escuba o un traje encapsulado o no? Tipo A o B, ¿cuál es el que tengo que usar para estar mejor? En esta presentación traes esos tipos de traje, lo podemos ver en otra... No, aquí la idea era principalmente cómo voy a detectar en forma de cinco minutos para poder llegar a un diagnóstico y cómo actuar. Muy bien. Pero, bueno, básicamente para darnos a entender, o sea, son niveles de protección, son tipos de encapsulados, ¿cómo es que respiras? O sea, eso es a lo que se refiere el tipo de medicamentos. El tipo de protección, ¿no? Y hay alguien ahí, la pregunta voy a hacer ahí, ¿tampoco a todos traen? Bueno, una unidad especializada en derrames, sí, a lo mejor no todas las UPCs lo van a tener, pero por eso ya se hizo el primer protocolo, el perímetro, se cerró y se le solicitó su asistencia a alguien especializado. Entonces, de aquí lo que necesitamos es qué voy a hacer, cómo voy a actuar, si voy a echar agua o no, o lo dejo quemarse, o qué es el soporte adicional, ¿no? ¿Qué pasa ahora el tema de los explosímetros? No son específicos, o sea, manejan 470 sustancias, incluidas el amoníaco, el amoníaco es explosivo, o sea, pero un explosímetro por sí mismo trae varias, nada más te va a dar una o dos, ¿no? Una o dos, cuatro sustancias, oxígeno, explosividad, sulfídrico y CO2. Entonces, si es útil para tomar una distancia, si es un producto que se puede quemar, tú dices, bueno, hasta aquí está habiendo un nivel de explosividad, entonces, hasta aquí puedo llegar o me retiro o apago todos los eventos que puedan ser la fuente de inicio. O como decías la vez pasada, ¿no? Para saber dónde pongo mi puesto de mando. Es correcto. Saco mi explosímetro, aquí no hay explosividad, es un lugar seguro. Estoy en un lugar seguro. El viento me da, ¿en qué tono debe dar el viento? Las espaldas. Eso. Muy bien. Sí, para que el aire corra en la nube lejos de ti. Muy bien. Entonces, ¿por qué estamos poniendo esto, los niveles de explosividad? ¿Por qué todos los productos químicos de estos 270 que hablamos que son los más comunes, todos son explosivos, pero diferente nivel de explosividad? Voy a dar un ejemplo. Un explosímetro que yo vengo que está calibrado con metano y los pongo a tolueno, si tú lees 10% LEL en ese explosímetro, tienes 45% de LEL de tolueno. Ok. Entonces, no se lee igual. Ok. Entonces, si no sabemos qué producto es ni sus características, porque muchos de los productos tienen el 1% LEL y otros tienen como el amoné con el 16% LEL. O sea, no solo se trata de mirar como Power Ranger traigo un montón de juguetes y el rey es un explosímetro. Hay que saberlo leer. Sí, aparte, nos va a dar un curso el doc de cómo hablarlo. Se los voy adelantando ahí. Sí, ya estamos. Por eso también voy a la mesa, porque vamos a invitar a muchos colegas de las unidades de protección civil de la ciudad. Claro que sí, es gustoso para poder compartir esta información. Entonces, por eso son tan restringidos. Mucha gente me ha dicho, oye, pues es que el 20% LEL pues en realidad no es un riesgo, ¿no? Pero como no sabemos el producto que está ahí, a lo mejor puede ser tan explosivo como lo dijimos el tolueno, pero muchos de ellos tienen el 1%. Es decir, lo que nos dices es de manera genérica, si tú no sabes qué es, un 10% puedes seguir ahí. Pues exactamente. Un 10 a 20, aguas. Sí, ya toma tus precauciones. Y en cuanto de 20, porque no sabes qué es, si supieras qué es, cambia el rango. Sí, y supieras interpretar el equipo y saber cómo leer. Sí, porque estamos hablando, el escenario que pusimos es una camioneta no rotulada, algo que no sabemos qué es. Ese es un ejemplo en donde pongo en la línea roja el propano, que es un gas también para calibración. No llega, ok. Sí, y la variedad, ¿no? Entonces, pues aquí está el tolueno, de hecho, miren, ahí. Muy, ¿qué? Ok. No sabía que teníamos problemas con eso, pero. Ahora está el tema de batería. El cable de monta nos asisten para conectarlo. Pero bueno, lo que nos está proyectando aquí el doc es una, es una gráfica en donde muestra el grado de explosividad de distintos productos, ¿correcto? Es correcto, sí. Y la gama, como la podemos ver, ¿no? Sí. ¿Y dónde es factible el? Entonces, por eso, en este punto en donde está el non-nano es el área segura, ¿no? ¿Qué significa el tema LEL? Es el límite inferior de explosividad. Es a donde todavía no está suficiente concentración de explosivos y puede llegar al rombo o al triángulo del fuego. Muy bien. Y ahí no se llama límite inferior de explosividad. TOLUENO, ETILACETANO, HEXANO, ACETONA, PROPANO, que ya los otros se han rendido. Entonces, para los grupos de emergencias deberían calibrarlos con PROPANO. Es como la media. Es el mejor o el más apegado a la mayor cantidad de sustancias. ¿Sí? Es decir, tú recomendarías que una unidad de emergencias básica tenga un explosímetro calibrado con PROPANO. Ese es el más estándar medio. Más medio, exactamente. Está en medio de todo ese proceso, ¿no? Fíjate, entonces, para que cuando vaya a mis colegas de protección civil de muchos municipios y de los estados y llegue el vendedor de equipo superpro y diga, no, mira, este es de tal y tal, de cajón uno de PROPANO. Sí, es el gas que usas porque el explosímetro va a ser igual. El gas que vas a usar para calibrarlo debe ser PROPANO. Sí, o sea, claro, si tú sabes qué gas es el que vas, al cual lo vas a dedicar, a ese, pero si es de manera general, o sea, de no sé qué me vaya a pasar en la emergencia, PROPANO. Para que tenga un límite de explosividad medio y yo pueda darme una idea con esta tabla de 10, 10 a 20 y más 20. Exactamente, sí. Entonces, ¿qué sucede cuando esto no lo sabemos exacto? Hay un kit en donde tú puedes identificar 15 sustancias en 5 minutos. Ah, ok. Ese es el tema. ¿Quiénes son los que deben tener este kit? Bueno, los cuerpos de bomberos, brigadistas y personas que entran en espacios confinados y así mismo los de la Procuraduría son muy valientes, entran áreas de desastres químicos con mucho riesgo porque puede haber sustancias todavía en manual que no lo saben. Hablamos ahora del famoso cianhídrico que es un gas por todo lo que tenemos fabricado y como está hecho todos nuestros materiales que es el que mata a los bomberos y se deben bañar después de un ataque y la gente se queda mucho tiempo sin saber entonces está absorbiendo por la piel el cianhídrico, ¿no? Ok, entonces, aparte del explosímetro ahorita nos vamos a platicar sobre un kit de Drager que tiene esta función de identificar 15 sustancias que son de las más comunes. Es correcto, sí. Para que cuando tú encuentres un vehículo no rotulado que está derramando una sustancia. Puedas saber cómo atacar ese tema sin tomar ningún riesgo, ¿no? Sí, claro. Entonces, es un set donde pones cinco o seis tubos colorimétricos al mismo tiempo, bombeas diez veces, se cambian a otro tubos y vuelves a tomar esta reacción. Esta sería la bomba con la que trae el kit. ¿Puedo regresar al anterior? Me está diciendo, Héctor, y de una vez si alguien lo desea, que enviándonos un WhatsApp en el timeline con su celular, quiero la presentación y les va a mandar el botón de Paypal. Sí, adelante. Sí, adelante. Quiero la presentación, ahorita se las comparten. Que nos lo manden a su correo y con todo gusto un correo y se los hacemos llegar. Ok. Y ahorita se las voy a ir mandando, ¿no, Héctor? Para que vayamos los que se vayan ahí. Componentes del hazmat, si no, bomba manual, que sería esta. Ok. Diez sets son como reactivos. Sí, son, ahora sí que tubos de termómetro. Ok. Que se rompen en la punta y en la cola, por decirlo así. Adelante y en el final de ellos y pasa el aire por medio de ellos. Ok. Y trae una tabla para hacerte el diagnóstico. No es nada más de que paso el aire, sino que empiezo a ver cambios en el color. Claro. Y este cambio del color nos va a decir qué es lo que podemos tener ahí. O sea, que el aire tiene que fluir a través de esos tubos y ahí hay un cambio de coloración. Es correcto. Y eso te da una guía de qué estamos teniendo. Comparativa que te va a decir de qué producto estamos viendo. Vamos a ver más adelante ese tema para que lo veamos en forma gráfica. Kit para corriente de aire. Y aparte caja Pelican. Las cajas Pelican. Las cajas Pelican son preciosas. La prueba de bestias. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, trae esta bomba que trabaja, es un fuelle donde pasa específicamente un volumen de aire ya conocido específicamente para la marca Dragon en este particular y son 10 joyadas. Hasta trae un marcador para que no se te olvide cuántas mandajes. para que jales el aire específico y cuántas veces tienes que bombear. O sea, no vas a andar ahí cazando la corriente. No, no. Tú bombeas, forzas la entrada y eso hace el cambio. Y después ya viene un tres set diferentes con diferentes tubos precisamente para hacer este diagnóstico de 15 sustancias en 5 minutos. Que esa es la prioridad. En 5 minutos. Entonces estos productos químicos al pasar 100 centímetros cúbicos reaccionan específicamente haciendo un cambio de color en los tubos. Este colorimétrico es por eso se llaman cambian de color. Este será un ejemplo en donde tenemos ácido cianídrico. Es decir, tú ya pasaste son 5, ¿no? Sí. Pasaste tus 5 tubos los pones y con una tabla te da te va a dar este se puso así y este reaccionó así. Entonces este es un set, ¿no? Este sería el otro dióxido de azufre, cloro, ácido sulfírico, fosfenos, el tercer kit, cetonas, aromáticos. Muy bien. Y este es cómo viene la manguera que es de un metro para poder tomar las muestras. Para tomar las 5 al mismo tiempo. Sí, son 5 al mismo tiempo entonces 10 bombadas metes de nuevo la bomba siendo la misma únicamente se quita y se pone la manguera que trae adicionado el tubo. Es correcto. Así es. Así que aquí es un poco como veríamos, ¿no? Cómo vamos a interpretar. Estas son las láminas de interpretación, ¿no? Entonces dependiendo el cambio de colores te va a decir qué acciones tienes que tomar. Entonces nuevamente un producto que no sabemos qué es y qué riesgo tomamos con esto podemos hacer una identificación y minimizar los riesgos como primeros respondientes o ya actuantes, ¿no? Está súper interesante porque digo, a pesar de que está la guía y deberíamos estar en el deber ser y todo rotulado pues uno siempre se pregunta, ¿no? Y la realidad nacional es otra, ¿no? Claro, claro. O bien dices algo ilegal, algo que no quiero reportar, algo robado, lo que sea, ¿no? Claro, ¿no? O un incendio en una fábrica que no tienen ni un plan de acción, la autoridad no está, que después el problema es que Protección Civil pide una cosa y bomberos no saben de qué pidió Protección Civil y ahí están mucho de lo que deben saber los dos, ¿no? Exacto. Sí, entonces hay una, un divorcio. ¿Cómo es, tú alguna vez te enfrentaste a alguna sustancia que en lo que descubrías que no te hubiera gustado diez bombazos y saber? Alguna vez en una emergencia en la colonia por tal un incendio y este los bomberos que apagan, que no apagan porque los ahogan, llegaron a ahogarlo, el problema es que había una fuga de cloro. Una fábrica de hielo y tenían cloro y tenían amoniaco para el proceso industrial y pues eso se convirtió en una nube que ya cuando se dieron cuenta pues sí. Afortunadamente no hubo muertos pero sí fue una mala tensión de la emergencia que pudo haber generado en otra situación. Claro. este tipo de equipo es importante tenerlo pero la verdad es que yo creo que los costos han bajado mucho y es un equipo multifacético porque antes era un explosímetro para una estancia específica. Claro. Entonces lo más que llegábamos a tener en la hora de calidad donde yo estuve era uno para medir concentración de oxígeno para no meterse al espacio confinado. Pero no seas payaso tenían uno por toda la cantidad. Pues sí, era uno para todo. Nada para traer uno por unidad. Pero bueno, por lo menos había uno. Y había la preocupación de saberlo usar. Hay otras unidades de protección civil que no tienen recursos. Claro. Que deberían de tener ese mínimo de equipamiento para que puedan actuar de manera tranquila. Me queda claro. Un tema de recurso humano correcto y recurso material correcto. ¿Qué priorizaría? Estoy hablando que alguna vez hice un trabajo en Apodaca y pociosamente puse una persona a controlar cuántos camiones de recurso pasaban por esa carretera y en una hora pasaron 100 camiones con logotipos. Entonces, estamos hablando que si estás hablando de carreteras principales, pues son las gentes primarias que deben tener este recurso. El grado de exposición es altísimo. Es altísimo, ¿no? Y no iban a vuelta de rueda, ¿no? Algunos veíamos que iban hasta rebasando, como si la virgen tuviera remolque. Esa es una pregunta interesantísima que la vez pasada no me acuerdo porque se llama en el tintero. ¿Parasostancias químicas se permite el doble remolque? No tengo idea. No tengo idea. Seguramente no hay restricción. Si lo traen para gas. Porque ha habido un muy buen debate al respecto, ¿no? Después de un incidente que hubo en la México-Toluca con unos alumnos de la universidad, traen un debate sobre el doble remolque en México y si es viable, ¿no? Y creo que un buen presente sería, oye, pues yo creo que hay sustancias que ya, de por sí ya, traerlas de un lugar a otro es un tema. Y luego ponles doble remolque, pues. Yo he visto algunas de contenedores intermodales que son de alto riesgo, que adelante traen un contenedor de material X que no sabemos y atrás traen el otro remolque, ¿no? O sea, hasta mixtos. Sí, son mixtos. Y uno reacciona con el otro, por favor, ¿no? No sé, eso sí, no sé. Ok. Aquí viene un tubo para saber la nube hacia dónde está corriendo el aire. Entonces, pues, hay muchas, ¿no? Entonces, ya no hay de, ya no hay para dónde sea. Deja así un pequeño, un pequeño humo. Claro. Como si fuera un vapor de estos cigarros de vapor. Sí, exactamente. Y con esto sabes para dónde va. Y no tiene, no hace calor, no va. Ok. Y bueno, la variedad de tubos colorímetros que se tienen dependerá de la aplicación que se tiene. Aquí se enfocó principalmente al tema hazmat, ¿no? Entonces, Draghiro ofrece más de 200 tubos para una medición precisa de más de 500 gases. Y si estabas hablando que normados había 730. Todavía no falta. Pero ya, ya, ya es considerable. Los que faltan son de menor impacto. ¿En caso de alguna fuga o son muy específicos? No, todos tienen su tema. Son los más importantes y más frecuentes. No de menos riesgo. Nada más estamos, se normó de acuerdo a eso, ¿no? Que fueran frecuentes y tuvieran riesgo. ¿No hay reactivo para todos? No. Esta debe ser una presentación para este tipo de químicos de hazmat, pero Draghiro maneja sobre 1300 gases. ¿Sí? O sea, en 700 tubos colorimétricos tú puedes hacer una mezcla para todos esos. ¿Sí? Entonces, pues es un poco dar opciones de que puede ser seguro una emergencia, minimizar el riesgo y no potencializarlo con los riesgos correspondientes. Oye, ¿dónde puede alguien ver este equipo? Bueno, ya sé que contigo, capaz. Bueno, ahora sí que Don Gogol nos ha facilitado la vida. Me imagino y ya saben que nos gustan puras premisas, no está en México el uso. Este, no sé. Yo que sepa, no, 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 sé si tengan. Pero investigo y si les doy el dato, si alguna fuerza. Y a lo mejor hasta interesarnos, o saberlo funcionar es interesante. ¿Hay videos en YouTube? Sí, sí hay todo un tema ahí en YouTube que podemos tener videos. ¿Cómo se busca? Kit D. Kit D. Es, 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 kit simultáneo para emergencias. Ok. Kit simultáneo para emergencias. Sí, porque la traducción es de dragger, sí, es correcto. Pero eso es, es muy. Y aquí viene como romperlos porque hay que romper las puntas de los, de estos tubitos. Como una probeta. Es una probeta, exactamente, la rompes anverso y reverso y pones la dirección de los tubos para que accionen, ¿no? Sí. Y la pregunta de cuánto y por qué tan caro en el siguiente programa. No, no, seguramente, digo, es que es nuestra realidad, o sea, desafortunadamente, pues, yo creo que cuando Dragger lo hizo nunca pensó en, en un país en donde se transporta, o sea, es decir, la mentalidad es otra, es un giro industrial, está pensado, pero es una muy buena aplicación para, para un lugar en donde hay tanto negocio gris o negro. Claro, es correcto. y hacer cada vez las emergencias más seguras para todos, ¿no? Sí, la atención a la emergencia. Es parte de la estadística como víctima al ir a atender una emergencia. Es correcto, ese es principalmente el objetivo que se tiene en esta presentación, traer la tecnología a la gente que sí existe, nada más es buscar el modo. Sí, 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 exacto. Es un tema de hacerte consciente que para el problema determinado que tienes ya existe una solución. Sí. Ok, no te alcanza ahorita. ¿Cómo haces para que te alcance? Claro. Pero primero debes saber que existe. Sí, hay opciones y ese será un poquito lo que nos inquietó el traerles a ustedes una opción práctica. Y práctica. Está hecha portátil, no es de que llévate una muestra en el laboratorio a ver qué es. Y muy sencilla de usarse a través de estas plantillas. Un detalle es que es para gases, ¿no? Es para gases. Nada más, sí. Gases y humos y vapores no entramos nosotros. Ok. Sí, porque es otro tema, ¿no? Humo es un tema muy particular, tiene que ser un gas. Es una puga de un gas. Así es. Esa es nuestra limitante. Sí, sí, sí. Y no es como de voy a recoger un poquito de líquido. No. Nada, nada. Hay algunas variantes de esta misma tecnología para hacer caracterizaciones de piso, entonces tú puedes meter, hacer hoyos y saber hasta dónde quedó el derrame o la afectación química. Ok. Hasta dónde encuentro residuos de determinadas sustancias. Para buscarla ya debes de saber qué es, Sí, es un plan ya de ingeniería, pero ahí esos tubos siguen siendo esa aplicación. Ok, aquí es una emergencia. Y aparte digo, por sentido común, ¿no? O sea, no ves uno de estos autotancas, que guardan algo a presión y ves un vapor salir de él por una costura que ya se rompió después de un accidente y te acercas a olero, ¿no? Claro, hablábamos un poco del tema anterior aquí mismo, que la afectación ecológica después de este derrame tendría que caracterizarse y hacer un bloqueo de este tema, ¿no? de un derrame de gasolina. Esta es la tecnología que hay que usar para saber hasta dónde llegó la distancia. ¿Cuántos vas a vender este año? Quisiera por lo menos uno para cada alcaldía. Está interesante, ¿no? Porque la verdad es que... O para cada unidad de bomberos son 15, me parece, ¿no? Por lo menos, sí. Por lo menos que te vayan uno por unidad y uno por alcaldía para hacer más segura la atención de esa emergencia. Y yo creo que empezar por entender las carreteras de principal concentración de traslado de sustancias peligrosas. Bueno, alguna vez en la gente de Hermosillo del mismo colegio nos decían que tenían un programa de atención a emergencia por la cantidad de transporte que pasa ahí. Pero ahí de su cercanía con Arizona. Es correcto. Toda la industria minera que tienen ahí. Un fuerte saludo ahí a Mariano, al buen Juan y a nuestro colega Ramsés. Es correcto. Toda esa gente. Al buen memo. Y buenos amigos de Sonora y que pues hay que enseñarles esto. Hay empresas, cabe mencionar, que transportan sean hídricos y por exigencia de ellos mismos sus choferes traen detectores de infección. O sea, ya hay gente que tiene cierta cultura y está diciendo yo soy un riesgo, ¿cómo puedo minimizar? Pues capacitando a mis mismos transportistas, exigiéndole que traigan un sensor para que la operación sea más sana. También eso no hay que satanizar a todo el mundo, sino también ya hay gente que está haciendo su tarea. Y el trasvase. Es correcto. O sea, aquí hablamos porque es lo que todos vemos, ¿no? Ahorita nos va a decir, el doctor nos ha dicho cuáles pipas rebasasas y cuáles no, cuáles autos rebasasas y cuáles no. Pero el grado industrial del riesgo es el aprovechamiento del producto en sí y el trasvase. Claro. Eso no lo vemos. Ese es otro tema que tiene sus demoles y hay muchos accidentes de ello. Sí, claro. Muchos que no sabemos. Y aquí de repente, bueno, y ojo, ¿cuántos colegas de protección civil les toca un perímetro donde hay zona industrial? Y lo que menos sabemos es qué sustancia manejan dentro de esa zona, ¿no? Que eso sería parte esencial de la información que se maneja a través del programa interno de protección civil para que cuando se atiende a esa emergencia sepas una base de datos a qué domicilio vas y si se está manejando algún tipo de sustancia. Sí. Después tenés ese riesgo, ¿no? No hablemos muy lejos, hospitales de tercer nivel. Así es. Los laboratorios de experimentación que tienen ellos tienen 300 frascos de diferentes sustancias químicas. O sea, no es nada más el traslado de productos sino hospitales de ciertos niveles de especialización donde hacen estudios de investigación pues tienen una cantidad de sustancias también ahí con riesgo, ¿no? Entonces, esto es un tema que hay que ir revisando uno a uno e ir mejorando este país. Claro. Sí. Ese es el objetivo primario. El programa interno es un traje a la media. Exactamente. Sí. Entonces, ya no les creo cuando dicen eso, pero bueno, está bien. Eso es para otro programa. Gracias, bien, así tiene que decir. La compro hoy nada más porque ya acabo. Muy bien. Oye, Doc, muy interesante. Como siempre, un placer que estés aquí con nosotros. Antes de acabar, hay el compromiso para si alguien desea la presentación con todo gusto. Lamentablemente hoy no pudimos pasárselas de la manera correcta, pero pues no fue impedimento para estar platicando. Ahí hay unos ejemplos de cómo va midiendo, cómo va pasando el gas y cómo va cambiando todo este asunto. Saludos allá al ladrón de palabras que nos apoyó con el tema. Siempre los colegas muy atentos. Invitarlos a seguir Epicentro los días miércoles en Epicentro Ecuador. Todos los días de 4 o 5, los lunes Nuevo León, los martes Sonora, miércoles Ciudad de México. De 6 a 7, los lunes Estado de México, los martes, solo los segundos de cada mes, Epicentro Colima, miércoles Colombia, jueves Quintana Roo, viernes Chiapas, de 12 a 1, Tehuacán, Puebla. Todos los días a las 9 p.m., Epicentro Noticias, Infosismo CMX, que ya está con nosotros los jueves a las 8 p.m., mucho éxito ahí a nuestro colega y ya estamos anunciándoles el viernes 22 de febrero de 4 a 5, Epicentro Morelos. Entonces, uno más a la familia de Latinoamérica que crece y crece y crece y este, y muy interesante. Entonces, el viernes 22 vamos a Morelos, Doc. Vámonos, pues. Vamos a Morelos. Ahí, mucho éxito a nuestra colega que inicie sus trabajos. Cualquier duda, no duden en contactarnos, en seguirnos en nuestro Twitter como arroba radio TOGAPAN, al correo como info arroba TOGAPAN.com, en Instagram Epicentro Radio, y nos pueden escuchar en www.epicentroradio.mx, por turn en el radio, por las aplicaciones de Android Dios, por Facebook, por YouTube, en la página de Radio Epicentro, y también no olviden consultar nuestro blog. Se ha puesto interesante, ¿eh? Sí, está, hay temas ahí, el de hoy estuvo muy bueno. ¿sí? Ya me lo eché. Muy bien. ¿Sí? Pues ahí te pones a leer para aprender. El doc siempre nos, nos colabora mucho con nosotros en el blog, es algo que te, que te agradecemos, ¿no? Este, y Memo, que pues es la primera vez que nos acompañas así en el programa, ya te, te nos habías hecho. Entonces hoy, hoy leves las cocas, no hay más. Perfecto. Y este, esperamos que no sea la última. Antes de cerrar, algo que comentarnos, Memo. No, pues nada más agradecer la, la oportunidad de, compartir las experiencias vividas. Espero que sirva de dar los tips, la información, partes de, pues, si no aprendimos porque alguien nos lo dijera, lo aprendimos porque era necesario. Depende. Tener ese, esa curiosidad de, de atender una emergencia lo mejor posible, ¿no? Claro. Tratar de entenderla y obviamente, siempre lo he dicho, la mejora en la protección civil, por lo menos a nivel, de la unidad y de protección civil es, sí, contar con tecnología y con técnicas y conocimiento para que sea una buena atención de una emergencia. Así es. Sí, o evitarla. Claro. Lo ideal, teniendo un buen programa de la emergencia, un derrame, no se debe cambiar a una emergencia. Sí, no, no, y ahorita hablamos en el punto facilito, ¿no? Se derramó cuando hablamos de ya se está incendiando. Cambia la situación. Doc, paso nuestro libro de visitas para que nos regales un autógrafo, igual hay algo en Memo, agradecerle su presencia, ahí es donde firmamos, me hago responsable de todo, no, 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 el presente agradecimiento a Guillermo Marcelino Soto Rojas por su participación en Epicentro con el tema Precaución Sustancia no Identificada, qué hacer y cómo detectar el riesgo en Memo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Uno más para la atención, para que haya un problema, para la egoteca y en el mismo tenor y obviamente a nuestro colega y amigo al doctor José Antonio Llano Díaz por su participación en Epicentro con el tema Precaución Sustancia no Identificada, qué hacer y cómo detectar el riesgo, firma el arquitecto Jorge Luis Paz, Héctor Paz, director, un servidor y amigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, invitarlos a todos a seguir con el serial de Epicentro, recuerden que es una iniciativa que tiene como objetivo el fomentar la cultura, la prevención de la autoprotección, de la seguridad y la salud humana, de la gestión de riesgos y de la protección civil en muchos espacios de nuestro país y también ahora en Latinoamérica y orgullosamente ya, ¿por qué aniversario vamos este año? El cuarto. Muy bien. Muchas felicidades, muchas gracias a todos los colegas. Nos vemos el siguiente miércoles en... Ah, sí, muchas felicidades, por favor, me pidieron recordarlo esto porque hoy es el día de la radio, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, esto empezó como iniciativa radio y ya después Héctor me hizo trampa y me pidió una cámara, cosa que seguimos debatiendo el derecho laboral y todos esos temas, pero esto empezó como una iniciativa de radio y aún consideramos el epicentro como una iniciativa de radio, ¿no? De transmisión oral. Por lo tanto, muchas felicidades a todos los colegas y por su atención, muchas gracias. Hasta luego. Se despide de ustedes servidor y amigo Rafael Pérez. Gracias ahí al staff que estuvo pendiente desde el principio. Gracias. Gracias.